Música Taxco del Arcón, pueblo mágico de Guerrero, no solo es famoso por su joyería en plata, su monumental parroquia de Santa Prisca y sus calles empedradas, sino que también cuenta con un platillo único, el mole rosa. Inspirado en la cantera de la joya del barroco mexicano, la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, transportando a los comensales a la época del virreinato, la receta fue creada por la chef Alicia Gironela de Angeli para las jornadas alarconianas. Después de este lapso, la receta deja de realizarse y en el año 2008, la fundadora del Hotel Posada de la Misión rescata la receta para así hacer la cena de los 250 años de la construcción y fundación de Santa Prisca. Elaborado con pétalos de rosa orgánica, betabel, piñón, almendras, nuez, crema ácida y un poco de pimiento, algunos le agregan el tradicional mezcal o un poco de vino tinto, se puede servir con pollo, pato o cerdo. Ponemos todos los ingredientes, lo que lo llevamos a licuar y lo empezamos con la crema ácida, le ponemos un poco de vino para que agarre el colorcito y un poco de betabel, el betabel debe ser muy ligero ya que si no nos pasa el color a rojo, entonces debe de quedar a la tonalidad de la cantera de Santa Prisca. El mole rosa fue declarado platillo originario de Taxco y actualmente se busca que forme parte del patrimonio cultural de Guerrero, cada restaurante cuenta con su toque especial. Algunos por ejemplo le agregan lo que es ajonjolín, algunos le agregan, esta receta es tan noble que puede ser modificado, le puedes agregar los diferentes ingredientes pero sin modificar su sabor, ahorita van a probarlo, es un sabor que es dulce, apiñonado, entonces no debe de perder esa esencia. Este dulce manjar de la gastronomía tasqueña fue creado en la década de los ochentas, durante 10 años se dejó de hacer y después de los noventas fue retomado por el Hotel Posada de la Misión. En el 2013 por órdenes de la Secretaría de Turismo nos pide capacitar a los diferentes chefs de Taxco y de diferentes lugares de la república para que así puedan también elaborar el mole rosa en sus diferentes restaurantes, el mole rosa están en la cuna del mole rosa que es el Hotel Posada de la Misión. Algunas recetas del mole rosa incluyen entre sus ingredientes el chocolate blanco para dar dulzura, otros más le colocan miel de abeja o un poco de piloncillo. Para acompañar este platillo en el restaurante, el mural de la Posada de la Misión, se sugiere una bebida refrescante color rosa llamada Bugambilia Boom, preparada con la flor de la bugambilia, agua mineral, refresco de limón y mezcal. Con imágenes de Jairo Méndez, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.